Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y para la Secretaría General Iberoamericana es un gran privilegio el poder haber reunido aquí en Montevideo a estos ministros que nos entregan una visión sobre el trabajo que se está realizando en cada uno de los países, cómo se están desarrollando transformaciones del Estado en cada uno de ellos, cuáles son las oportunidades que se buscan alcanzar, pero a su vez cuáles son las dificultades que se enfrentan. Esta mañana tuvimos un debate con las ministras y los ministros, también participó el señor ministro de Finanzas de Uruguay para analizar esta situación y ahora en la tarde hemos querido tener una actividad pública en la cual básicamente lo que nos interesa es que podamos conocer directamente por parte de las ministras y el ministro cuáles son las principales perspectivas que se están desarrollando en el tema de transformación del Estado, las políticas sociales y el alcanzar un mejor estándar de vida o de qué manera se busca combinar un desarrollo inclusivo con crecimiento económico, con políticas específicas destinadas a superar los índices de pobreza y en particular de inequidad. Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, en este caso con la colaboración directa de la directora de FLAXO Uruguay, Cristina Surbrigen, la organización de este seminario ha sido muy importante y esperamos que de los debates que hemos tenido en la mañana, de lo que escucharemos ahora en la tarde, puedan surgir recomendaciones y sugerencias que sean adecuadas para el trabajo que está haciendo el gobierno del Paraguay, ya a esta altura buscando la redacción específica de la declaración que firmarán los presidentes a final del mes de octubre en Asunción. Y por lo tanto, estos debates contribuyen a tener una perspectiva más general de América Latina, poder comprender de mejor manera las diferencias que se expresan entre las distintas regiones y al interior de los grandes bloques, porque la política de Brasil por tamaño, por densidad, es distinta a la que pueden tener países más pequeños, pero que a su vez se diferencian de lo que ocurre en Centroamérica. En ese sentido, el trabajo que hemos estado coordinando con la Secretaría General Iberoamericana, lo que apunta es a generar una visión particularmente desde América Latina a los principales temas que están hoy día presentes en esta nueva perspectiva, esta nueva oportunidad de desarrollo que existe en América Latina, pero que tiene condicionantes importantes y diferentes en cada uno de los países. Sin más, y yo creo que lo más importante es escuchar a las ministras y al ministro, la idea es poder tener 15 minutos cada uno, que después podamos tener algunas preguntas, algunas respuestas, y el señor Vicepresidente de la República quedó de estar por acá cerca de las 8 de la noche, y ahí tendremos oportunidad de poder escuchar una intervención de él, y lo mismo que del Secretario General Iberoamericano, el Presidente Enrique Iglesias, quien dará una visión más amplia sobre el tema de las cumbres iberoamericanas y cómo se ubican en el actual contexto y el rol que éstas tienen, que va mucho más allá de la declaración específica que puedan suscribir los jefes de Estado en esta oportunidad. Así que, sin más, vamos a pedirle a Denise Colling, quien es la Secretaria Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre en Brasil. Ella es quien está hoy día a cargo de las principales políticas de desarrollo social de Brasil, de FOMESERO y algunas otras perspectivas que son importantes de conocer y visualizar en este marco global. Adelante, Denise. Adelante, Denise. María, sería muy bien, pero, en verdad, intento hablar devagar. Y después, si tuviera alguna duda también procuraré esclarecer. La idea principal, y que conversamos bastante hoy por la mañana, es pensar en las alteraciones que los Estados de América Latina, y en el caso en particular, el Estado brasileño viene sufriendo para dar respuestas cualitativas y positivas para el atendimiento de las demandas y necesidades de su población. Entonces, pasamos de un Estado en el que era absolutamente centralizador, focalizado y fortemente vinculado con las élites, para después un Estado minimalista, que retiraba la responsabilidad del Estado y que reduzió el aparato institucional hasta entonces existente y responsabilizó el mercado por ese atendimiento para cuando en la Constitución Federal Brasileira, que es de 1988, entonces exactamente en el momento en que la tendencia neoliberal forzaba determinadas alteraciones, el Brasil vivía una abertura democrática, saliendo de una sequencia de dictadura y que possibilitó inscribir en su Constitución muchos derechos sociales y estructuras institucionales, políticas, económicas y fiscais que actualmente se desdobran en la realización de una serie de desarrollos de programas de transferencia de renda, de acceso a bens y servicios públicos, en un conjunto de políticas públicas que está haciendo alteración de sus indicadores y de su realidad social y económica, con certeza. Mucho aquém das necesidades y deseos, pero en un proceso evolutivo y continuado. Entonces, partimos de poca institucionalidad, de poca normalidad, de una incipiencia jurídica, de sobreposición de acciones, de reducida cobertura de servicios y de poco desenvolvimiento técnico para el atendimiento de la población en general, con mucha desigualdad social y baja institucionalidad para un nuevo patamar. Un patamar en que trouxe varias estructuras orgánicas y continuadas con acceso a bens y servicios, priorizando la garantía de derechos sociales a la gran mayoría de la población y no más a una única parcela del Estado brasileño. En estos últimos años conseguimos reducir, somos 190 millones de habitantes y retiramos de la pobreza 28 millones de habitantes. Nos resta ahora retirar de la extrema pobreza 16 millones de habitantes. Y esto es un investimiento y una meta del gobierno brasileño en este sentido. Para tanto, instituimos varios sistemas únicos, homogéneos para el conjunto de la población y para el conjunto de las políticas públicas. Estos sistemas tienen una estructura legal, un aparato institucional, una cualificación de profesionales, concursados, vinculados y con carrera, un repasse continuado de recursos financieros, estructuração de servicios y repasse de transferencias de renda con criterios técnicos que son discutidos con un conjunto de la población brasileña. Há una diferencia en función de nuestro tamaño territorial y de la estructura política que fue adotada también en la Constitución de ser una república federativa. y reconocido a unión, un conjunto de estados con atribuciones propias para las acciones de mayor complejidad, y la autonomía política, jurídica y administrativa de un conjunto de municipios, que en nuestro caso son 5.565 municipios, 26 estados, el Distrito Federal y la Unión. Entonces, se pensó en atribuciones para cada uno de estos gobiernos, propias de cada política, en que, en el nivel municipal, todas las políticas elementares son ofertadas para el conjunto de la población brasileña de forma universal y pública y republicana, y para los estados, las atribuciones de servicios de mayor complejidad, y para la Unión, la deliberación de estas acciones, el financiamiento, el asesoramiento a estados y municipios. Para eso fue pensado un conjunto de aparato también institucional, con órgãos gestores que se estructuraron para se responsabilizar por la ejecución de estas acciones, con fundos públicos, resultantes de un orzamiento de seguridad social proveniente de impuestos y contribuciones sociales, destinados exclusivamente para la oferta de políticas públicas. Por una instancia de pactación de los criterios de partilha y de servicios que son destinados a este público, con representantes de la Unión, Estados y municipios. De conselhos participativos, porque también tenemos, en la Constitución, dos principios elementares de descentralización político-jurídico-administrativa, dos entes, das ações e participación popular. Entonces, fueron creados conselhos de políticas públicas paritarios, metad representantes del poder público, metad representantes de la sociedad civil. Y esta sociedad dividida en prestadores de servicios, movimientos sociales, trabajadores y usuarios de sus propios servicios. A cada dos años, este conjunto de políticas hace una conferencia que ocurre en todos los municipios, después en todos los estados y en la Unión. Y esta conferencia, como el nombre ya dice, permite que se hace un acompañamiento sistemático de las metas que fueron establecidas, de las acciones que fueron pactuadas para realizar, de los recursos que fueron destinados y se verifique a realización o no de estas acciones y allí se hace una prestación de cuentas para toda la población y también se definen las metas para el próximo bienio, para los próximos dos años. Los conselhos, ellos tienen la tarea de hacer el monitoreamiento de estas ejecuciones, de aprovar las prestaciones de cuentas, los recursos y un plan municipal o estadual que todos preenchem, definiendo allí los responsables, las metas, los recursos, las grandes aciones, las estrategias, en un sistema online y esto es preenchido anualmente y este sistema acaba siendo de visualización. Una otra estructura que fue establecida y adoptada por todos estos entes es el establecimiento de sistemas de información, monitoreamiento y avaliación. No se tenía también estas identificaciones, tanto de lo que se ofrece, como en relación al público. Entonces hoy existen grandes pesquisas, un cadastro con la identificación de toda la población, de sus necesidades, de sus necesidades, de los servicios que acessan, de cuanto reciben de beneficios y servicios públicos, de lo que aún necesitan y indicadores que meden el desarrollo y el impacto, los resultados que traen para esta población, además de también recoger estas informaciones en el ámbito de las conferencias que son realizadas. Una otra estructura de participación es la organización en fóruns, tanto de la sociedad, y ahí tenemos una sociedad bastante diversificada, porque cuando hablamos de sociedad civil, hablamos de estructuras privadas, hablamos de movimientos sociales, hablamos de sindicatos, hablamos de instituciones, hablamos de populações en varias clases sociales y, portanto, es la presencia de todas estas disputas y de todos estos intereses que comparecen en estos espacios de participación que estamos mencionando, además de los espacios tradicionales de legislativo y de audiencias públicas y de consultas, de plebiscitos y así por diante, que la mayoría de los países también adotan para la identificación del atendimiento y de la población. De cualquier forma, si por un lado hay una estructura de todo este aparato, por otro lado hay una vinculación a una burocracia aún bastante pesada y una cultura clientelista y asistencialista en que la esfera privada y el desarrollo económico a favor del mercado se sobrepone a las necesidades y a la redistribución y distribución de bens y servicios. Entonces, estamos en un momento en que tenemos la presencia de estos dos grandes movimientos y el Estado se reordenando para poder asegurar un desarrollo económico con sustentabilidad desde la área del medio ambiente hasta estas articulaciones en un proceso de globalización y de las relaciones externas y interinstitucionales, pero también un Estado que reconhece que hay necesidad de hacer a inserción de mayor público existente y que estaba fuera de acceso a estos bens y servicios. Y es en esa correlación de fuerzas que el reordenamiento del Estado brasileño se encuentra intentando garantir el acceso a derechos, intentando ofertar renda y elevar el patamar de calidad de vida y de conocimientos, inclusive de poder de participación, intentando estructurar acciones que respondan cualitativamente a demanda de la población, intentando crear una clase trabajadora fuerte que pueda, con calidad, dar cuenta de sus propias necesidades, intentando tener un conjunto de recursos humanos dentro del poder público con carreras y que estén voltados para sustentar este aparato y para tener esta propuesta ideológica de acolhimiento y de inserción de la mayoría de la población, intentando reducir desigualdades y intentando enfrentar las crisis internacionales que todos nosotros estamos viviendo y que, aun que países de América Latina ahora tengan mayores condiciones de ofrecer estabilidad, aún el impacto de estas crisis nos es muy grande y la posibilidad de inversión y de desarrollo de crecimiento y de desarrollo de crecimiento queda un tanto cuanto reducida. Entonces, es en este momento histórico que el Brasil se encuentra con una variedad de situaciones y buscando articular el desarrollo económico con el desarrollo económico con el desarrollo social, pero con una clareza de que no es más posible admitir una nación en que la mayoría de su población no tenga sus necesidades satisfeitas y no tenga acceso. Y esto no se da solo por la vulnerabilidad individual y personal de cada uno, también se da por la vulnerabilidad que el desarrollo, que el desarrollo económico adotado por los países capitalistas, los cuales también componemos, trae como resultado. Y ahí no es más posible exacerbar este modelo en prejuicio de la ciudadanía. Entonces, es esta consciencia que creo que es el gran diferencial que el Brasil reconoció y que, por tanto, colocó todo el aparato de su Estado a favor de la creación de políticas públicas y de este atendimiento con normas, con legislaciones, con recursos públicos, con fundos públicos, con ações continuadas que hacen la diferencia de la lógica que funcionamos anteriormente. Quienes acompañan un poco sabe de cómo éramos estructurados y ahora a dónde llegamos. Por tanto, se pensó en esta descentralización de responsabilidades para cada uno de los entes federados, estados y municipios y municipios y oferta de estas acciones de atención básica con un conjunto de políticas públicas. Entonces, salud, educación y asistencia social están en todos los municipios. con equipos públicos, con equipos públicos, con funcionarios públicos, con fundos públicos de forma universal y gratuita. Y estados también para servicios de mayor complejidad en estructuras de municipios mayores. Hoy comentábamos cuando hablamos de pequeños municipios que son abajo de 20 mil habitantes, lo que serían grandes en algunos países. Pero, de cualquier forma, todas estas estructuras son pensadas de acuerdo con la realidad local y para un conjunto de territorios. Y este desenvolvimiento es que tiene propiciado el avance y retirada de gran mayoría de la población, no sólo con programas de transferencia de renda, sino con acceso a servicios, con posibilidad de participación y con reducción de estas desigualdades económicas, pero también de protagonismo político. Yo estoy a disposición después para los debates y pido desculpas con tiempo. Muchas gracias, Denise. Vamos a ver ahora la perspectiva de quien fuera la Ministra del Trabajo y Previsión Social en el caso de Chile, con un poco la experiencia que allí se desarrolló de un conjunto de políticas sociales que impulsaron los gobiernos en la concertación, algunas de las cuales tienen continuidad, otras no en este marco, y en las preguntas que surgen sobre procesos que requieren la democratización y el desarrollo en un país como Chile. Claudia Serrano. Muchas gracias. Yo estoy un poco deprimida de que me presenten como ex algo. Además, va a durar para siempre esa condición. Entonces, quiero comentarles que soy directora de un centro de desarrollo latinoamericano, RIMISP, Centro de Desarrollo Rural. Es una ONG, bien digo, de ámbito latinoamericano, que hace fundamentalmente o muy especialmente, una línea de trabajo en el fortalecimiento de las capacidades territoriales y la descentralización del Estado. Y otra línea de trabajo, igualmente importante, en la cual yo soy menos competente por mi propia trayectoria, que hace desarrollo rural, es más sectorial, más vinculada al mundo agrario, agrícola. Cuando supe de esta reunión, cuando Francisco Roja me comentó, yo le dije entre líneas, entre amigos, entre compatriotas, bueno, ojalá que si hablan de reforma del Estado, hablen de descentralización. Bueno, la consecuencia de esa frase es que esta invitación, que agradezco mucho, porque quisiera compartir, por una parte, algo del proceso de reforma y modernización en general en Chile, pero especialmente las debilidades, porque en el caso de un país con bastantes éxitos en materia de reforma institucional, en este ámbito es un país con una deuda pendiente. Me ayuda mucho el debate de la mañana, el debate con las colegas ministras de Centroamérica, el cable a tierra, yo tiendo a ver el vaso lleno y soy muy apasionada con mis convicciones, entonces parecería como que la descentralización es la clave del desarrollo y es la única materia relevante, y si va a hablar de reforma, si no toma en cuenta esto, nada más importa. Por favor, háganle el porcentaje de descuento que amerita, no creo eso, no pienso eso, es más, pienso que la descentralización tiene sentido cuando hay estados centrales fuertes, o se descentraliza respecto de un centro poderoso, si no tiene mucho sentido, pero sí creo muy profundamente que la oportunidad que se encuentra en los territorios en una escala supralocal, que muchas veces no coincide exactamente con la división política administrativa de nuestros países, pero que en la dimensión territorial se encuentran activos, actores, recursos, normas, instituciones, legitimidades, identidad, etcétera, que puestos al servicio de un proyecto común de desarrollo, tiene una potencia enorme. Esa es la convicción que está detrás. Y nuestros procesos en América Latina en general, en Chile en particular, de descentralización, no necesariamente han tenido por objeto esta visión, sino que más bien han tenido una dimensión de mejor administración del aparato público, lo que es un buen propósito sin duda, de ajuste fiscal, porque se eliminan transacciones, se elimina personal, se acorta la distancia entre el ciudadano y el receptor de las políticas y servicios públicos. Así que en ese contexto, decir primero, siempre he considerado la responsabilidad del Estado las políticas públicas, las materias públicas, unas materias de enorme importancia. Por lo tanto, celebro el motivo de esta cumbre. Nunca resolveremos la ecuación, nunca diremos la tarea hasta 100% hecha en materia de mejoras de las responsabilidades públicas. Hablo desde una dimensión valórica y política. Otra persona podría estar diciendo, al final abogando por los mismos resultados con el argumento, lo decía en la mañana, para reforma del Estado para generar más oportunidades a los individuos, o reforma del Estado para externalizar todo lo que sea posible. Aquí hablamos de reforma del Estado para entregar mejores servicios y bienes públicos, para colaborar en una construcción ciudadana y para, finalmente, generar más desarrollo en un contexto de democracia, en las cuales la responsabilidad de la política pública es sumamente importante. importante. Entonces, una... está puesto así en ese tremendo cartel, y no quiero dejar de comentarles algo de las cosas que hemos hecho en Chile, antes de ir a lo propiamente de centralización. Desde el año 90, cuando asume la concertación de partidos por la democracia, cuando se recupera la democracia en Chile en adelante, se entendió casi como una deuda la recuperación de lo público en calidad, en cantidad, en recursos, en gasto, en innovación institucional. Se crearon muchas agencias públicas. Toda el área social había sido o desmantelada o no existía, porque habían pasado muchos años y había novedades que poner en marcha. Entonces, se crearon instituciones afines para atender temas de jóvenes, temas de mujeres, temas de zonas indígenas, temas medioambientales, etcétera, etcétera. Gran creación institucional y, al mismo tiempo, modernizaciones en forma de las tradicionales agencias públicas, en particular, las que tenían que ver con administración y recursos, tesorería, impuestos internos, instituto de normalización previsional, que maneja todo el fondo de pensiones chileno, etcétera. Pero fue hacia fines de los 90 cuando se empieza a hablar más fuertemente de reforma y modernización en los gobiernos del presidente Frey y el presidente Lagos, principalmente, y donde se instalan procedimientos que hoy día están bastante a la orden del día, pero que en su momento fueron novedosos, como presupuestos por resultados, definición de metas, lógica de incentivos para remunerar al sector público, calidad del servicio, lógica de gerencia pública, nuevas tecnologías, gobierno electrónico, ventanilla única, que es un tema que nunca termina de estar resuelto y que es muy importante para colaborar a minimizar trámites, lograr más eficiencia, disminuir tiempos de demora, etcétera, etcétera. Un ámbito del todo importante que surge en este período, que es distinto porque todo lo que acabo de mencionar encuadra en la lógica de la eficiencia, la orientación a resultados. Tiene que ver con un propósito que se va transformando en una prioridad realmente importante, que es el de la transparencia y la prioridad. Y yo agregaría aquí la participación, aunque es de otro registro, pero es que el Estado sea cercano, sea visible, sea conocido, sea valorado por el ciudadano, pero también por la clase política y por todos los que tengan una voz que levantar para cautelar el uso de los recursos públicos. Voy a dejar a Laura el comentario sobre el exceso de control porque demasiado bueno y demasiado propio lo hizo hoy en la mañana. Lo comparto plenamente. Porque de repente nos pasamos al otro lado. Estamos siempre excesivamente controlados. Transparencia, prioridad, participación, cuentas públicas. Para esto entró en vigencia hace tres años una ley de transparencia que tiene la bondad de poner toda la información, toda la información, de una manera polémica, les voy a contar una anécdota que significó la salida de un ministro en este gobierno. solicitó ... ... ... ...